Hemos hecho un proceso simple y sencillo de la recepción de facturas a través del portal de proveedores. El proveedor entra a una dirección pública e ingresa sus datos de cuenta y contraseña, el cual lo lleva a un menú de inicio. Selecciona las órdenes de compra actuales y en tiempo real hay una conexión a SAP para extraer las compras abiertas solo de este proveedor. El proveedor puede ver las órdenes así como sus fechas y filtrarlas por número de orden. Al seleccionar una orden, nuevamente se extrae de SAP el detalle mostrando datos de cabecera como el proveedor, número de orden, fecha, comprador, moneda y montos entre otros. También lista el número de entregas que se revisó y el detalle de las partidas que tiene esta entrega. En la parte inferior se puede ver el detalle de las partidas que tiene la orden. En este caso vemos que tiene tres partidas. Para subirse a una factura seleccionamos la entrega o las entregas y vamos al botón cargar facturas para seleccionar nuestro archivo XML. Al momento de cargar el archivo nos va a desplegar su contenido en esta sección inferior. Ahora cargamos el archivo PDF. Podemos ver que no hay un monto preliminar en mi orden, el cual debe cambiar al momento de subir mi factura. Confirmamos nuestra factura dando clic en el botón enviar archivos. En este momento hay una conexión con el SAP para validar que sea una factura válida y cumplamos con todos los requisitos. También hay una conexión con SAP donde se crea la factura en par anexando estos archivos. El sistema nos regresa un mensaje de confirmación el cual indica que el proceso ha sido exitoso y se ha generado un documento para revisión. Ahora el monto preliminar se ve en la orden de compra y una vez que el comprador autorice la factura se verá como monto contabilizado. Ahora el comprador podrá entrar a la transacción Miro con el número de factura en par generado. Y revisar la factura, montos, referencia al UUID y sus documentos, los cuales son alojados en el servidor del portal. Y listo, el proceso de recepción ha sido concluido.